hola soy floribet y te mostraré hacer con unas copias y silicón caliente unos hermosos aretes voy a necesitar una copia con las imágenes pequeñitas y ahí les voy a dejar abajo el link para que ustedes puedan descargarlas y hacerlas de este tamaño también necesitaremos un barniz de uñas voy a usar un vaso de gerber para hacer la pieza también necesitaré una tijera de puntas la pistola circo los dejo con el vídeo te invito a suscribirte y darle campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.